Se encuentro en ti y mi vida, en el último rojo cuerpo Como dice, en el campo, vuelvo por el tiempo, soy yo Se encuentro en ti y mi vida, en el último rojo cuerpo Como dice, en el campo, vuelvo por el tiempo San Diego, si en el avión, te invito a enamorar en tu piel Y yo no cometieron tus horas equivocaste 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 Hoy se ha dejado de mí, porque estoy comprometido Hoy se ha dejado de mí, porque estoy comprometido Hoy se ha dejado de mí, porque estoy comprometido Hoy se ha dejado de mí, porque estoy comprometido Gracias por ver el video.